¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Les queremos en este vídeo enseñar cómo hacer la instalación de este amplificador en el cual ya hablamos en un vídeo anterior, si gustan vamos a dejar en la descripción de este vídeo el link para que ustedes lo puedan checar y bueno, vamos a hablar sobre la instalación de un amplificador en el cual vamos a señalar qué cables, en qué borne y cómo colocarlos y también algunos aditamentos especiales, en este caso vamos a verlo por el área de alimentación en el cual aquí tenemos entrada de corriente, perdón, el negativo, el cual va a chasis o la tierra en el cual pues bueno, tienen que instalarlo en esta área con este símbolo que vemos aquí, ok y también se recomienda utilizar como este tipo de amplificadores terminales tipo espada para que no les quede este tipo de instalación, ok, entonces nada más es un vídeo demostrativo por este otro lado vamos a ver otro borne en el cual entra un cable azul el cual es el remoto, el cual nos va a ayudar a encender o apagar el amplificador cada vez que apaguemos nuestro estéreo o lo encendamos pues bueno, va a hacer la función de un switch para poder encenderlo y tiene esta nomenclatura que es remoto por este otro lado tenemos la terminal positiva el cual también se recomienda utilizar terminal tipo espada en el cual va directamente de su batería y un fusible recomendable a 12 pulgadas de su batería hacia donde vaya el cable e instalarle un fusible para protegerlo, ok entonces por acá vamos a ver esto y de este otro lado tenemos nuestra salida de audio en el cual este es un amplificador 4 canales como pueden ver un 1, 2, 3, 4 canales y van a colocar los cables de esta forma igual se recomienda una terminal tipo espada para que tenga un buen contacto y no se les vaya a salir el cable, eso vaya a trozar y cada una tiene su polaridad tanto un positivo y un negativo por canal en este lado tenemos el canal que es trasero como podemos ver aquí y también se puede poner en modo Bridget o Mono el cual quiere decir vamos a colocar un cable aquí positivo y acá un negativo y duplicamos la potencia y obviamente pues bueno es para alimentar ya sea parlantes que necesitan más potencia o algún subwoofer que necesita más poder para poder desempeñarse entonces por este lado ese es el área de alimentación y salida del amplificador por este otro lado tenemos la tapa de control que quiere decir esto donde podemos ajustar la ganancia que está por este otro lado tenemos un crossover que es para low pass, high pass o van pass que quiere decir esto que bueno toda la frecuencia la va a reproducir sin ningún corte y también tenemos controles para esos dos tipos de crossover high pass o low pass ajustarlos a su necesidad que tengan dependiendo del parlante y por acá tenemos un botón que se llama bass boost que quiere decir este bass boost nos va a aumentar una potencia al activarlo y obviamente esto se recomienda más para subwoofers también hay que saber utilizarlo ya que no nada más es activar por activarlo porque podemos también dañar el parlante en este caso el subwoofer y créanme que no les va a gustar nada eso y por otro lado tenemos los mismos controles en el canal frontal que vemos en esta área para poder ajustarlo correctamente la característica especial que tenemos es que tenemos entradas independientes para el canal frontal y el canal trasero que podemos observar es de este lado y obviamente pues no tenemos una salida extra solamente tenemos entradas de RCA que vienen de su estéreo hacia esta parte el cual se recomienda siempre utilizar las cuatro salidas de su estéreo para que no tengan una caída de voltaje y obviamente no se reproduzcan con eficiencia lo que es el voltaje de entrada para el de salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!